Ah baby, hay algo de ti que me atrae, los real underground Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta Estar contigo es excitante La vida artística que lleva mami es interesante Si la gente te comenta que soy maleante Pero dile que tu me escogiste para ser tu amante Y le trato bien como tiene que ser No todo es dinero, sexo mami y placer Tu me escuchas, yo escucho tus sentimientos Yo te hablo claro baby, yo nunca te miento Pero el tiempo es corto y ella es viajera Me gusta cuando se suelta el pelo y botella La noche se vuelve pasarela Es una rica sexy bella damisela Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta No tengas miedo que no es una aventura Si te desnuda te trato con ternura Si la silueta de tu cintura Para cualquiera sería una tortura Y se está, y se está cona Se pone coquetona Porque sabe que el somber anda bien ready por la zona Y se está cona Se pone coquetona Porque sabe que el somber anda bien ready por la zona Pero el tiempo es corto y ella es viajera Me gusta cuando se suelta el pelo y botella La noche se vuelve pasarela Es una rica sexy bella damisela Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta Checa traviesa, me encanta cuando tu me besas Y lo haces sexy de una manera perversa Notarás que la noche te vuelve bien fresa Dale mami conmigo me fiesta Estar contigo es algo excitante Estar contigo es algo excitante Porque tu lo sabes bebe Que si estoy aquí es por ti De la manera que tu bailas Matadora Pura calidad